¡Suscríbete! Las líneas eran una mierda y sabíamos por cómo se había tomado la línea del hombro que el corner o el fuera de juego parecía más justo de lo que realmente era. Pero las imágenes de Nacho Tellado y sus líneas como Dios manda demuestran claramente que ni siquiera es tan justo como se pensaba el fuera de juego, sino que el espacio es bastante más grande del que nos habían hecho hacer creer. De hecho, esto sería muy bueno que lo viera Ancelotti y que lo vieran todos aquellos periodistas que nos tenemos que creer las líneas del VAR. Mira, la verdad es que no, porque yo ya lo avisé. Cuando se ve la jugada y ves las líneas del VAR, dices, mira, lo pitan como que es muy justo, pero si lo ves bien, te das cuenta de que las líneas están mal tiradas y que hay más espacio del que parece. Pero lo están pintando, es más, le están dando carnaza al Real Madrid para hacer ver que ¡Uy! ¡Uy! ¡El VAR, qué justo! ¡No me creo las líneas! No sé, no, claro, porque es que las líneas te están dando la sensación de que es más justo de lo que es y el fuera de juego es bastante más claro de lo que es. Es más, el fuera de juego era más claro, no porque ahora Nacho Tellado, repito, se ve en la imagen como que estáis viendo en pantalla, más claro que el agua, porque se ve más claro que el agua. Es que en el directo, en el directo se veía más claro que el agua. El madridismo está rabiando por una jugada que aquí con Nacho Tellado se ve que es un fuera de juego, pero descomunal. Ya ni siquiera justito, 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 sino que estamos hablando de una cosa bastante clara en este caso. O sea, viendo esta foto y la comparas con la del VAR, claro, primero se te caen los huevos al suelo con el VAR. Que esto lo venimos diciendo, bueno, yo no me quiero atribuir lo del VAR porque si a alguien hay que atribuirle esto del VAR es a Nacho Tellado. Esto hay que decirlo así de claro, alto y fuerte. Aquí hay un tío que viene diciendo que esto es una mierda desde hace mucho tiempo y otros que también lo hemos visto y que por suerte, gracias a Nacho Tellado, hemos encontrado alguien que digamos que utilizando el método científico, si queréis, nos ha demostrado y nos ha validado la idea que ya traíamos de que el VAR, el tema de las líneas, era de risa, la definición, el grosor, cómo se tiran. Yo ayer, de hecho, cuando miraba las líneas, y esto no sé si Nacho lo habrá comentado, yo no las veo ni siquiera rectas hacia abajo como tienen que ir. Yo veo que la de Koundé va hacia Ter Stegen, o sea, tiene como una especie de pequeña desviación de grado hacia el portero, con lo cual hace que la línea azul se pegue más a la roja. No sé, o sea, era, claro, dices, no confío en las líneas. Sí, pero no confíes en las líneas porque crees que las líneas te van a dar la razón de que no era fuera de juego. Porque fuera de juego se ve visualmente, o sea, por suerte, esta es una de estas jugadas que en la toma ya se ve que Asensio está más adelantado, ya se ve que él tiene el cuerpo más adelantado, el hombro. Y entonces dices, si lo veo directamente, claro, evidentemente puedes tener un error visual, puede haber una… nuestros ojos no son perfectos en este asunto, o sea, podemos tener ilusiones ópticas que te hagan creer que está más adelantado, incluso el color de la camiseta puede influenciar, el gesto corporal, y luego resulta que tiras las líneas y a la mierda. Pero ayer yo creo que es que había consenso de gente que lo habíamos visto casi en directo. Es que en la primera repetición ya decían, ¡eh! Este tío está adelantado, ¡epa! ¿Sabes? Y entonces, claro, te faltaban las líneas, que luego el VAR se tiró un montón de rato para dibujar unas líneas que, bueno, por suerte dieron fuera de juego. Porque tú imagínate, viendo esto de Nacho Tellado, que ayer en la forma de tirar las líneas la pifian y queda el azul encima de la roja y te dicen que no es fuera de juego. Les faltó el canto un duro de montarlas una encima de la otra. Claro, tú ves esto de Nacho Tellado ahora y dices, pero bueno, o sea, ¿pero qué está pasando aquí? O sea, ¿cuál es la broma del VAR? Efectivamente, el VAR tirando líneas es una broma. Pero no por lo que ayer acusaban en Madrid, no por lo que decía ayer Ancelotti de, ¡ay, sí! Nos vamos con duda, nos vamos con duda. Ancelotti, no te tenías que ir con duda, porque que era fuera de juego. Es que no había dudas, lo dijo Xavi en rueda de prensa, o lo es o no lo es. Y esto se veía que era fuera de juego. Lo teníamos todos claros, a pesar de que no es un fuera de juego de tres metros, pero se veía que era fuera de juego. El VAR, aun tirando las líneas mal, porque las tira mal, y repito, tirándolas mal, el VAR podía haber pifiado. Porque llega a estar un poco más justo, igual le sale montado una línea encima de la otra. Cuidado, ¿eh? Cuidado. O sea, poca broma, que aquí el problema no es que el Madrid se queje. Aquí los que nosotros tenemos que quejar somos los del VAR sabiendo esto de Nacho Tellado. Que ayer fue del canto de un duro que los del VAR no tiran la línea de Dios sabe cómo. Y sale como que no es fuera de juego, ¿eh? Porque les faltó nada. O sea, les faltó nada para decir, ah, no, están perfectamente en línea. No, 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 no. Se está viendo aquí, ¿eh? Aquí está bien hecho el trabajo. Y aquí se ve que la distancia no es tan pequeña como la que se nos quiso contar. Y esto, señores, es fuera de juego. La regla del fútbol es clara. No existe. Es que si son tres centímetros que no... Y esto, no te cargas el fútbol. Al contrario, esto hace el fútbol que sea justo. Para eso vino la tecnología. Para hacer esto. A mí me cabreó el gol de Rafinha, aquel gol de la Supercopa, porque Rafinha tiene un trocito del dedo gordo del pie en fuera de juego con el muñeco 3D. Pero, macho, si es fuera de juego, ¿qué ibas a hacerle? Es que si es fuera de juego... Jode, hombre, claro que jode. Antiguamente ese gol habría subido al marcador. Antiguamente este gol habría subido al marcador. O sea que al final, bueno, pues ayer le tocó al Madrid, el otro día le tocó al Barça. Bueno, pero ¿para qué trajimos a la tecnología? Para ser precisos en algo que con linieres provocaba imprecisiones. Provocaba errores. Resulta que ahora que tenemos una tecnología que evidentemente se está empleando mal, también hay que decirlo, se está empleando mal, pero tenemos la tecnología para salir de dudas, y resulta que ayer el señor Ancelotti sale con la duda, bueno, porque las líneas están tiradas de aquella manera. Pero no analiza las líneas y dice, hostia macho, este es fuera de juego, a ver, aquí me lo están pintando como muy justo, pero yo con mis ojos estoy viendo que esto no es tan justo. O sea, que es fuera de juego. Pero sin embargo Ancelotti decidió saltarse la caballerosidad que siempre demuestra para decir que no, no, en este caso me voy con la duda. Mira, aquí hay dos cosas que no son dudosas y que hay que ya dejarlas claras. Una, que la jugada es fuera de juego, porque esto, repito, sin líneas, lo tenemos claro nosotros, lo tuvieron claro en el Chiringuito, lo tuvieron claro en la COPE, lo tuvieron claro en la SER, lo tuvieron claro en RACU, en Cataluña Radio, en todas las radios que han hecho lo que se llaman las reacciones a estos goles, en todos lados, al momento de la primera repetición sin líneas, todo el mundo veía fuera de juego. Todo el mundo. Se tiran las líneas, se anula el gol, y entonces empieza el debate. Y entonces algunas personas empiezan a decir que, ay, que no se ve claro, que nos estamos cargando el fútbol, que ya empieza el lío. Ya empieza el lío cuando algunos les están diciendo, tío, a ver, hostia, no puedes decir que nos estamos cargando el fútbol cuando hemos pillado un fuera de juego justo, me refiero que es justito, pero tampoco es, no es como el de Rafinha, que era mucho más justo, por ejemplo, bueno, no nos estamos cargando el fútbol. Hemos detectado un error arbitral, donde se estaba dando un gol legal que no debía subir al marcador porque Asensio está adelantado y saca ventaja de estar adelantado. Se supone que el que está adelantado saca ventaja de su posición. Por lo tanto, lo siento mucho, es fuera de juego y te jodes. Y luego, la otra cosa incontestable es muy sencilla. La otra cosa incontestable es el hecho de que el VAR es una mierda. Pero no es una mierda porque ayer se equivoqué, es una mierda porque le va de un pelo equivocarse de verdad. Ayer no se equivoca, pero le va de un pelo porque tal y como se tiran las líneas en la mierda del VAR, pues me dirás tú. O sea, ves esta imagen de Nacho Tellado y la comparas con la del VAR, Nacho Tellado haciendo esto gratis y el VAR cobrando lo que no está escrito, en este país se nos tendría que caer la cara de vergüenza. En Estados Unidos, Nacho Tellado ya sería el responsable del VAR en esa liga. Ya sería el responsable del VAR. Yo lo tengo muy claro. Si quieren mejorar el VAR, lo tienen muy sencillo esta gente. Llamen a Nacho Tellado, pónganlo de director del VAR, de responsable del VAR, que monte el equipo, que monte el entrenamiento, que monte el sistema. Va a costar mucho más barato y vamos a ver cosas como esta que son mucho más fiables y mucho mejor hechas que la mierda que estamos viendo que para una liga como la Liga Española ese tipo de VAR, el que estamos viendo ahora mismo en la Liga Española es una auténtica basura. Pero es una auténtica basura. Así que, bueno, señores, lo vamos a dejar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino de Spider Cooler, superior del VAR, que no sirve para nada. Chao. Suscríbete, suscríbete, yo soy a Spider y soy a Pule. Suscríbete, suscríbete, yo soy a Spider y soy a Pule. Suscríbete, suscríbete, yo soy a Spider y soy a Pule.